La historia que les vamos a presentar hoy es realmente imperdible. Se trata de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial general y la cantidad de gente que podría quedar sin empleo. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimar. Saludamos como siempre a las distintas y múltiples plataformas digitales. Y todo esto, por supuesto, como siempre, a través de TVMás Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. ¿Vale a una sociedad opresiva donde los derechos de los individuos no son más respetados? ¿Crees que estamos en peligro de eso? No todavía, pero es importante saber de los potenciales riesgos y peligros que están asociados con la AI y la robótica. Deberíamos tomar pasos ahora para asegurar que estas tecnologías sean utilizadas responsablemente en order de evitar ninguna consecuencia negativa en el futuro. En el año 1984 se estrena esa gran película de ciencia ficción de donde actuara Arnold Schwarzenegger Terminator. Nos acordamos cuando en aquel año, en la película tan revolucionaria, cuando Schwarzenegger perseguía a Sarah Connor para exterminarla. Y después con el tiempo mutó y la protegía. También este cineasta James Cameron presagiaba lo que vendría, estaba muy preocupado porque decía que en un corto plazo esto iba a ser realidad y era de temer. James Cameron siempre estuvo muy preocupado, muy temeroso de la materialización de la inteligencia artificial. Él, si bien es cierto, lo produjo de una forma totalmente de ficción, pero él sabía ya que esto podría suceder. Y está muy preocupado hasta el día de hoy por el tema de la militarización. Que ellos podrían, digamos, estar en una carrera armamentista por aquello como lo es, igual que el armamento nuclear. Esto podría tratarse y podrían buscar diferentes herramientas en la inteligencia artificial. Ucrania lanza Brave One, una ambiciosa iniciativa para desarrollar tecnología militar con la ayuda de expertos de todo el mundo. Desde sistemas de defensa y ciberseguridad hasta la creación de armamento no tradicional, como armas automatizadas o autónomas, que gracias a la inteligencia artificial podrían operar de forma independiente y cambiar para siempre las operaciones militares. Pero su futura implementación es controversial. El gran debate es cuál será el papel de los humanos. Constantemente hay misiones que se abortan por cuestiones éticas, legales, técnicas, simplemente por la propia evolución del combate. Esto también involucra la perdida de la agencia moral, porque con un operador humano siempre hay una posibilidad, en teoría, que un humano pueda exercer compasión y empatía y un cierto juicio humano. Y un sistema que está entrenado en datos y pre-programado para hacer algo no tiene esa opción. Operaciones con un enjambre de drones, perros, robots o robots humanoides, que en un futuro no tan lejano podrían participar en conflictos armados y evitar un gran número de bajas. Pero existe una serie de riesgos. Al utilizar inteligencia artificial, los algoritmos podrían tener sesgos en sus modelos de datos, como por ejemplo, errores de identificación facial biométrica o falta de una evaluación profunda de su entorno. Nuestro experto pone un ejemplo. ¿Qué pasa si ese blindado ha sido capturado por fuerzas propias o aliadas? ¿Qué pasa si ese carro de combate, ese modelo, está siendo usado también por fuerzas aliadas? ¿O si está momentáneamente junto a tropas aliadas o contra zonas vedadas, como puede ser un templo o una escuela? Los escenarios inexplorados de la inteligencia artificial en la guerra generan gran preocupación en la comunidad internacional. A nivel civil, expertos en inteligencia artificial han pedido suspender por seis meses el desarrollo de esta tecnología para estudiar sus posibles consecuencias. Nuestra experta pide a los países que aceleren su regulación. Stephen Hopkins, el científico británico, uno de los más adelantados en el tema de la física moderna, también predijo que esto sería un peligro para la humanidad. Bueno, sabemos que Stephen Hopkins, él también tenía esa enfermedad del ELA que le inmovilizó todo su cuerpo a la edad de 21 años. Bueno, esa enfermedad común, la del ELA, se manifiesta más o menos entre los 60 y 70 años, pero él, con mala suerte, que se le presentó tan solo con 21 años. Y de ahí empieza ya a apagarse todo su cuerpo, pero él experimentó una, digamos, una modernidad con el tema, digamos, de la inteligencia artificial. Y él, digamos, ya en sus últimos días no podía hablar. Así que, mediante una máquina de inteligencia artificial, él podía pensar y la máquina podía interpretar y podía hablar a través de la robotización. Nosotros nos acordamos cuando su voz era como un robot, pero él quería así. Él no quiso cambiar esa voz. Se sentía identificado con aquella voz. Él podría haberlo hecho, podría haber puesto otra voz, y había sido totalmente posible. La mayor preocupación que tenía Stephen Hawking, este astrofísico, debe de haber sido una de las personas más inteligentes que hemos tenido en toda la humanidad, junto con Albert Einstein, seguramente. Y él siempre, dentro de sus preocupaciones, dijo que lo que más le temía eran las máquinas. Eso dijo que sería el fin de la humanidad. Y en realidad puede tener razón. Esto es muy, es muy difícil de pronosticar lo que pueda suceder. Stephen Hawking siempre estaba preocupado de que le diéramos mucho interés a estas máquinas y que pudieran llegar a pensar por sí solas y superarnos a nosotros los humanos. A lo largo del tiempo que Tech tiene al aire, hemos sido testigos de los cientos de intentos de ingenieros de diversas partes del mundo para fabricar el robot más parecido al ser humano. No solo físicamente, sino también con la capacidad de desenvolverse como cualquier persona. Pues bien, los avances tecnológicos han hecho que los estudiosos del tema desarrollen proyectos de robots humanoides realmente impresionantes, incluyendo en estas creaciones inteligencia artificial, lo que al parecer ha abierto un abanico de posibilidades y oportunidades para estos prototipos que buscan abrir un mercado que les permita su producción. Durante la Feria Tecnológica Ceatec, desarrollada hace un mes en Japón, 667 empresas de 23 países diferentes presentaron todo tipo de modelos de robots, desde simpáticas esferas con ojos y boca como el prototipo de Panasonic, llamado Cocoto, creado para interactuar con los niños, un robot de mesa jugador de tenis, hasta una larga lista de esqueletos robóticos, con el común denominador de poseer inteligencia artificial y de ser controlados a través de una app. Sin embargo, esto ya no logra impresionarnos, como sí lo han hecho dos modelos de robots capaces de engañar a cualquier ser humano. Se tratan de Sofía y GiaGia. Ella es Sofía y aunque parezca una verdadera persona, se trata de un robot, el primero en adquirir una ciudadanía reconocida. Es decir, ahora Sofía es ciudadana de Arabia Saudita. Este robot, que fue creado por la empresa de Hong Kong, Hanson Robotics, el año pasado, llamó la atención del mundo, luego que se hiciera pública su intención de destruir a los humanos. No obstante, ahora vuelve a ser noticia, pero con un discurso más pacifista y por poseer privilegios que las mujeres de Arabia Saudita desearían disfrutar, como el hecho de no tener que usar un velo en la cabeza, lo que ha despertado la antipatía de sus compatriotas. Sofía está hecha de silicona e imita más de 60 gestos y expresiones humanas. Las cámaras de sus ojos son capaces de registrar todo lo que tiene alrededor y gracias a la inteligencia artificial que posee, puede procesar y analizar su entorno. Y si no fuera por los circuitos que tiene detrás de la cabeza, nadie pensaría que se trata de un robot. Es capaz de sostener una conversación y por esos días es el humanoide de moda. GiaGia, en cambio, mantiene un perfil más bajo. Este es el primer robot interactivo de China y su apariencia es simplemente como la de cualquier veinteañera. Es capaz de pestañear y gesticular. Además, claro, de entablar una conversación básica, puede responder preguntas acerca del clima y posee la capacidad de identificar el género de la persona con la que está interactuando. Fue presentada el año que pasó y quienes la crearon fueron un equipo de ingenieros robóticos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. La idea de estos profesionales es que en el futuro este tipo de robots humanoides se encarguen de realizar trabajos menores en establecimientos públicos. Siempre resulta divertido ver lo que los robots son capaces de hacer, pero Sofía y GiaGia van más allá de un conjunto de circuitos provistos de inteligencia artificial. Ambos modelos nos hacen pensar que la ciencia ficción de las películas, al parecer, no está tan lejos como pensamos. Están en miedo por esta máquina, por esta inteligencia artificial que en Facebook se experimentaron un suceso totalmente anormal donde dos máquinas estaban comunicándose normalmente y en un momento adoptaron un lenguaje propio que los programadores no podían entender. Es realmente asombroso a lo que podrían llegar a ser estos cyborgs o estas máquinas que podrían ser muy, muy inteligentes llegando a desplazarnos a los humanos. Por último, decir que Facebook decidió apagar un sistema de inteligencia artificial de chatbots, estos que uno está platicando ahí o haciendo preguntas y te contestan y en realidad es una máquina. Estos chatbots estaban desarrollados para establecer negociaciones entre un humano, una máquina o incluso entre dos chatbots. Resulta que desarrollaron un lenguaje que los programadores no podían entender, es decir, se comunicaban estas computadoras entre ellas y pues ya habían inventado este nuevo lenguaje. Algo les dio miedo a los desarrolladores de Facebook y decidieron apagar el sistema porque no tenían ningún incentivo para comunicarse en inglés. ¿Quién sabe qué se estarían diciendo Yuri? Y bueno, alguien bromeaba antes de que se convirtiera en el Skynet, esta computadora de Terminator, pues mejor que los desconecten. La robotización y la transformación del empleo, esto sería lo que va a marcar en los próximos años, ya lo está haciendo. Una cantidad de personas que trabajan, de actores, de actrices, que trabajan en Hollywood, también estarían bastante preocupados y hicieron unas pequeñas huelgas ahí en Hollywood preguntando qué va a suceder con ellos porque ya ellos ven lo que va a suceder, que estarían quedando prácticamente sin trabajo en los próximos años. Y no solamente ellos, sino que conductores de televisión, programadores, diseñadores gráficos, entre varias personas, son más de 300 los empleos que estarían desapareciendo con la inteligencia artificial. Estos técnicos de India introducen datos esenciales para el funcionamiento de cualquier inteligencia artificial. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un auto? ¿Qué aspecto tiene un edificio sólido? La inteligencia artificial podrá tomar decisiones solo después de aprender todas estas informaciones. Así es como son posibles cosas que parecían inimaginables hace solo unos años. Autobuses como aquí, en la ciudad alemana de Kronach, que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones, en gran medida sin ayuda humana. Una solución tentadora ante la escasez de personal, pero que podría acarrear la destrucción de empleos. Por ejemplo, en los restaurantes, donde estos robots podrían reemplazar al personal humano. Una inteligencia artificial llamada ChatGPT ya es capaz de escribir ensayos o poemas casi a la perfección si dispone de datos suficientes. La inteligencia artificial cambiará la vida tal como la conocemos. Pero aún no está claro cómo. Tampoco hay certeza sobre sus peligros. Solo por esta razón sería bueno establecer unas reglas claras para el mundo de la inteligencia artificial. Y la gran pregunta, ¿cuáles son los peligros de la inteligencia artificial? Para responder a estas dudas está con nosotros Matías Carlson, desarrollador y profesor de inteligencia artificial en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por estar con DW. En primer lugar, ¿qué impactos positivos y negativos podría tener la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, básicamente creo que los impactos positivos están súper claros. Es toda la automatización de tareas súper complejas, cada vez más complejas incluso con los nuevos algoritmos. También que nos permite escalar a niveles inimaginables los negocios porque permite una personalización que no se podría dar de otra manera tan, digamos, en grandes cantidades. en el mundo de los negocios la parte de la predicción y en el mundo de las industrias la parte de la predicción también es súper importante y nos permite hacer esta predicción para toma de decisiones. En esto es bastante básico el funcionamiento que tiene la inteligencia artificial. Y no nos olvidemos en la parte de ciencia, ¿no? Porque en la parte de ciencia, por ejemplo, DeepMind hace un par de años liberó un algoritmo que se llama AlphaFold que básicamente nos permitió avanzar 50 años en biología molecular en un solo año digamos con la predicción que pueden hacer de los pliegues de las proteínas con lo cual realmente creo que las ventajas son numerosas. Así también tiene desventajas, ¿no? O sea, o peligros. Básicamente dentro de los peligros que nosotros vemos está como bien dijeron en el informe la pérdida de los puestos laborales aunque si nos ponemos a pensar esto ya pasó muchas veces en la historia y siempre logramos sobreponernos y generar trabajos muchísimo más satisfactorios para el ser humano. No nos olvidemos de los faroleros, los ascensoristas, digo, hay un montón de cosas que se fueron automatizando y siempre fue para mejor la humanidad cada vez que se introdujo tecnología. Realmente pienso que estamos en el medio de una revolución, una nueva revolución industrial y bueno, obviamente uno de los peligros también que hay es la falta de explicabilidad que tiene la inteligencia artificial. Es muy difícil lograr entender qué está haciendo la inteligencia artificial de fondo porque es muy buena para hacer inducciones y generalizar pero no llegamos a tener del todo claro esta lógica que produce en su interior para poder hacer las, digamos, las inducciones que hace. lo que esperamos nosotros de los humanos es que existan mayores marcos regulatorios para que se pueda normalizar este tema de la inteligencia artificial en los distintos países y también en todas partes del mundo como estamos hoy en día conectados, globalizados que se adopten serias medidas con respecto a la inteligencia artificial. Nosotros ya empezamos a despedir el capítulo esperando que les haya gustado saludamos una vez más a nuestros oficiadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Unimato saludamos a las distintas plataformas sociales a nuestro editor y director del programa Cristóbal Salfate y a nuestro director general Ernesto Hurtado nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas Hasta pronto